No funciona, tenemos que abrirle la llave para que pueda bajar, porque hay veces que amanecemos inundados. Desde que compramos las casas, es lo que nos ha pasado. ¿Ya llevo mucho tiempo viviendo aquí? 17 años. O por obvias razones, pues no podemos cambiarnos de casa ni dejar esta casa, porque pues ¿qué haríamos? ¿A dónde nos vamos? Por lo general, ¿dónde es donde más se escuchan o sienten cosas? Pues es en toda la casa, porque ya el vecino de enseguida nos ha dicho que este portón se lo avienta. ¿A este vecino también le pasan cosas? No, mi portón se lo han aventado hasta allá. El hermano de ella quería venirme a golpear porque el portón creyó que yo lo había aventado. Cuando él viene, ve que el candado está puesto y no hay nadie en la casa. ¿Cuál es el cuadro que dice? ¿Tú tienes las manos? ¿Y bien? Bien. Uf, miopiste, ¿por qué? ¡Gracias! 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 ¡Tómalos fotos a las muñecas! ¡Muñecas! ¡Esas! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Puedes prender los oquitos con el aparato? Puedes acercarte a la luz verde. Gracias. ¿Tienes la agradura puesta bien? Ya. ¿No? ¿No? ¡Gracias! 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 ¿De dónde se oye eso que como cargo el de naru ? A lo que no lo veo aquí ¿Aquí también ven cosas de un pocito este? Sí. Vamos a salir a la puerta del otro cuarto. Le digo que ayer que tenía más de 500 orquídeas que amanecían tiradas, y se escuchaba donde las aventaban. ¿De aquí afuera? Aquí. Este es un tendero. Pero se siente más pesado en otro cuarto. Ese monito que está allá, el payaso, ¿qué es? Es un mono de ventriloquo que hice cuando está embarazada mi niña. Pero aquí esto no es más. Ya. No. 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 No ha updates. No. Pero estoy abriendo ya. ¿Quién es? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿No quieres que le pregunte a la señora a ver si le responde? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Si quieren, haga otra. ¿Qué es lo que buscan? ¿A quién siguen? ¿Puedo mencionar el nombre de alguien en específico? Ahorita nada más, déjame, 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 déjame. ¡Señor! Stoppou. Ajá. Turzón Osampleados porque Сestis glánd計 doesn't fall to the tune in. Avocada para los々osigs y va sem incentive. No, no puedo dar rotos porque vaya a ver, ahí se captamos. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Cuántos espíritus hay aquí? ¿Tienes algún recado para la familia que vive aquí? ¿Vale? Gracias. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Cuántos espíritus hay aquí? ¿Tienes algún recado para la familia que vive aquí? ¿Tienes algún recado para la familia que vive aquí? ¿Tienes algún recado para la familia que vive aquí? ¿Tienes algún recado para la familia que vive aquí? ¿Tienes algún recado para la familia que vive aquí? Sí, hice una chimenea. ¿Y vio que entró algo ahí en el cuerpo? Sí. De hecho, ahí tengo puras cosas de normalidad. No, no, no. No, no. Ah, perdón. ¡Gracias! 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 ¿Se ve algo para quedar? Toma las fotos de la carretera, están parados, están parados, estamos aquí en una limpia que está haciendo nuestro amigo Lobo, acabamos de escuchar un río aquí en la pared. ¿Se está moviendo la foto? ¿Se ve? Sí, ahí está. ¿Qué ha ido? Los clamos que van saliendo. Gracias. Gracias. Juntos, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, sí. Ya, sí. ¿Quién está ahí? ¿Puedes hacer otro ruido? 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 Gracias.